Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El jefe, el rey D.O Ay, can es la maravilla No, 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 pero llamo, bro Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentira acelerado No me canse ahora que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro A superstar, doing my thing, switching them lanes Ain't no way I'm gonna let nobody take my style of Johnny Coltrane And no matter how far I struggle will not come without pain And I'ma get it while it's hot, better get it for a drop all day And shout out on them To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies Put your hands up, you know you're sweet as candy Sing it long Danza Kuduro No te canse ahora que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Siente el calor, fuego del sol como que te quemas nena, cuerpo y sudor, ritmo y sabor Mueve esas caderas, arena, playa y rongo olvidan ya todas tus penas Y dejan que la musica corra por tu pena Riding up in my fancy cars, I'm sure you know, but I gotta keep it going I'm loving the way the women treat me, that's why I wanna keep it going Staring up and down, I was all around, wanna put it all on me But I'm not alone, I went down, I'm hard and all my homies To all my sexy ladies Put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies To all my sexy ladies Put your hands up, you know you're sweet as candy Sing it long I went up in the air Shake it like you don't care Sexy, turn it around Baby, do that kuduro Let me see you get down Go ahead, work it out now Oi, 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 oi Do that kuduro Karina lina Labios sexy Tremendo humor lobo Tremendo gordo Ella lo diga Y le encanta la fiesta Pelo largo Con la niña se echa Yo llego el monstruo de la fiesta Yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha Siempre Cuantas mujeres él viene como a 20 Yo te hablo claro pa' que estemos mas claros que el cloro Que se quieren con los diamantes y el oro Que yo soy el lobo One life, two worlds English, Spanish One night, two girls English, Spanish Parece que é uma loucura Morena vem a mi lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer kuduro Parece que é uma loucura Morena vem a mi lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar kuduro Vamos dançar kuduro Oi, 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 oi Seja amore No loira Vem balançar kuduro Oi, 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 oi